Hola a todos esto es Clash Royale y a continuación les traigo un ejemplo de como se puede atacar de una manera diferente que sorprendes al enemigo Esta estrategia la he llamado los 3 Super Saiyajin, los 3 Duendes Super Saiyajin y la estrategia consiste en llevar cartas para defenderte y atacar de esta manera Ahorita van a ver porque le llamo la estrategia de los 3 Duendes Super Saiyajin Me ataca con un Príncipe, me ataca con un P.E.K.K.A. Repelo sus ataques sin que me baje un solo punto Me preparo para hacer mi ataque de los 3 Duendes Super Saiyajin Me preparo, los lanzo, llevan los 3 Duendes Super Saiyajin fase 1, Super Saiyajin fase 2 Como ven de un solo golpe acabo de destruir su castillo De pura suerte no la destruí todo pero normalmente el ataque si se hace bien Le puedes bajar el 100% de su HP Aquí le quedo muy poca sangre Fue un ataque casi 100% efectivo Les recomiendo que cuando lancen el ataque Lo hagan Cuando esté castado en tropas Para que les sea difícil sacar algo para que se defienda Nos seguimos defendiendo Nos lanza un ataque de conjuntos de esbirros Le saco una torre infernal para destruirlo Y como ven ya tengo mis 3 cartas listas para hacer mi ataque de los 3 Super Saiyajin Los 3 Duendes Super Saiyajin Uso una carta para congelarlo Se completa mi arsenal para mi ataque de los 3 Duendes Pero lo importante es defenderte Me sigo defendiendo Me sigo defendiendo Me sigo defendiendo Me sigo defendiendo Vuelvo a lanzar el ataque de los 3 Super Saiyajin Fase 1 Y ya no alcanzé a hacer la fase 2 Porque solamente quería destruirle ese castillo Y seguirme defendiendo de sus constantes ataques Me sigo defendiendo Sigo sacando las torres Sigo sacando las torres Y como ven casi no me bajó nada Y acabé destruyéndolo Como ven esta es la estrategia de los 3 Super Saiyajin Los 3 Duendes Super Saiyajin Bueno espero y les haya gustado Y espero y les sirva Si no tienen la poción La de hielo o la de rabia Lo pueden usar con otras pociones Pueden usarlo con la poción de rayo Para destruir lo que le saquen O pueden usarlo solamente con la de hielo O solamente con la de rabia Bueno esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Bye bye